¡Qué show! Soy Dorks y este video ya lo estoy grabando con la Blackmagic. ¿Cómo lo ves? ¿Igual, verdad? No me importa, estoy ansioso por editar estos archivos gigantescos en mi compu. Y mientras tanto, vamos a hablar sobre este teclado, que es mecánico, RGB y por menos de mil pesitos, definitivamente, no es para mí. Comencemos hablando del precio. Mis compillas de Red Lemon te lo dejan en 900 pesos mexicanos, más omenitos, y como siempre me dieron un cupon AXO para que te pueda salir todavía más baratito, el cual te lo voy a dejar aquí de abajo junto con un montón de enlaces para que te lo puedas comprar. Dentro de la caja tenemos muy poca cosa. Lo que esperas en un teclado, que es tal cual el teclado, y un pequeñísimo instructivo. Nada de teclas o switches de reemplazo. Nada extraordinario, como ya podemos esperar en, no sé, cualquier teclado. Ahora hablemos del diseño. La cubierta parece de aluminio cepillado, con un marco plateado que en lo personal me parece que le da un aspecto más barato de lo que debería. Preferiría que fuera negro también, pero bueno, cosa de gustos. El teclado es negro y se flexea un poquito, pero meh, en general se siente bien fabricado. Tenemos unas patitas en la parte de abajo para inclinarlo un poco, y se ve que el fabricante original del teclado tiene la opción de añadir un reposamuñecas, que aquí no tenemos. Además, en mi unidad, las patitas no están balanceadas del todo, lo cual es bastante molesto. Nada que no se arregle con un papelito por ahí para equilibrar. El cable no es removible, pero es gordito y se siente de buena calidad, tanto el cable como el conector. Y para conectarlo a la compu simplemente lo plugueas y nada del otro mundo. Ni un software, ni ninguna aplicación, ni nada extraordinario. Es un plug and play. Respecto al RGB, lo que ves es lo que tienes. Retroiluminado por zonas, con unos colores que a mí en lo personal no me agradan. Se supone que es un teclado gamer, así que para mantener esa estética le pusieron RGB, que como te dije, a mí en lo personal no me agradan los colores que tiene. Fijos por zonas en los que puedes configurar el brillo y 8 diferentes animaciones. Pero estas siempre me han parecido más distractoras que atractivas. Pero esto cada quien, si a ti te gusta, pues date bro. El layout del teclado es muy curioso, tenemos inglés y español al mismo tiempo. No recuerdo haber visto un teclado que ofreciera esto antes. En Windows puedes elegir el idioma y ya tienes ahí los símbolos. Eso sí, ten en cuenta que el retroiluminado solo pasa por las teclas en inglés, no las que están en español. También tenemos un teclado numérico, que a mí me gusta mucho. Yo soy mucho de tirarle a los números en los excelazos y en esas cosas, así que bien aquí. Las flechitas y las teclas ASDW son intercambiables. Y tenemos un modo ASDW, que simplemente lo que hace es intercambiar en el teclado las teclitas ASDW con las flechitas. Para que puedas usar las flechitas como ASDW y las teclas ASDW como flechitas. Yo la verdad no lo he utilizado, no lo utilizaré y no creo que a mí me aporte valor, pero sé que hay algunos gamers por ahí que le pueden sacar partido a esto. También podemos desactivar la tecla de Windows para que no nos estorbe al jugar. Y tenemos teclas de función útiles que no todos los teclados tienen y que yo aprecio. Y ahora sí, hablemos de los switches de este teclado mecánico. Bueno, dejaré que ellos hablen por sí mismos. Es el teclado más ruidoso que he probado hasta la fecha. Además, algunas teclas suenan diferente que otras. A mí en lo personal está algo que me molesta y que solo por eso no puedo utilizar este teclado, por lo ruidoso que es. Pero sé que hay gente a la que le puede agradar este tipo de detalles, así que si tú eres una de esas personas... Además, la respuesta de los switches no me ha encantado. Son blue, pero no sé si son de Gateron o de Cherry o de Kyle o de algún clon chino. Me inclino a pensar que es lo último. Tenemos estabilizadores de metal en las piezas grandes, lo cual me agrada y me sorprende por el precio. Y los switches tienen plástico alrededor, pero al ser cuadrado y la tecla circular no aporta mucho soporte. Tenemos movimiento, claro, pero nada que sea molesto al uso. Los switches además tienen como que dos etapas, donde hace clic y en el fondo, como puedes ver aquí. La tecla se registra en la computadora en el clic, no al llegar al fondo. Es muy notorio cuando se hace contacto. Sin embargo, yo tal vez porque no me he acostumbrado o porque ya estoy pegadísimo a mi slow profile de mi Keychron, he tenido muchos errores al escribir en este teclado. Aquí puedes ver un poco lo que he escrito para que te hagas más o menos una referencia después de usarlo un par de días por tiempo completo. Más errores de los que me gustaría, sin duda. Tal vez sea mi unidad, tal vez sea yo. Los switches los puedes presionar con poca fuerza, eso sí. Pero por esto de las dos etapas se sienten algo apachurrados al fondo. Al final de cuentas, la mayoría del tiempo la respuesta del teclado es buena. Dice ser para gaming, así que más vale que lo sea. Pero yo no tengo registros ni datos numéricos de cuánto se tarda en responder o el delay que tiene respecto a lo que haces en la computadora. Para el uso normal que yo tengo, que es de programar y editar un par de videítos por ahí, no he tenido problemas. Y en un par de partidas de algunos juegos tampoco me ha dado pedos, así que diría que estamos bien en este apartado. Y entonces, con todo esto, ¿valdría la pena conseguirte este teclado? Tiene muchos problemas, claro, pero hay que tener en cuenta el precio. En Amazon puedo encontrarme algún otro teclado mecánico por precios similares. En general, por lo que cuesta, diría que embona más o menos bien con la competencia. No es para mí, porque los switches de este tipo con este ruido no me encantan. Pero si es algo a lo que tú le tiras, es una buena opción a tener en cuenta. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerda que si te ha gustado puedes darle like y también puedes suscribirte al canal para ser el primero en ver el próximo video, que según mi calendario ya es el de los Tronsmart Apollo Bold, audífonos que llevo y ustedes también llevan esperando un montón de tiempo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para ser el primero en verlos. Me pregunto si todos estos... ¿cuánto fue? 12 minutos que habré grabado, ¿cuántos serán? Unos... ¿70 gigas? Recuerda también seguirme en mis redes sociales y nos veremos en el próximo video.